Se planea que a partir del próximo año se haga una redefinición de algunas de las unidades básicas del Sistema Internacional de Medidas, antes conocido como Sistema Métrico Decimal. A pesar de que ha habido noticias de que va a haber un cambio y de que el kilo ya no va a ser un kilo, en realidad todo lo que se está haciendo a nivel técnico que implica un cambio bastante significativo está hecho para que en la vida cotidiana las cosas sigan igual. Se hace una definición más precisa intentando asegurar que las utilizaciones prácticas se mantengan iguales o incluso mejores, es decir, que se mantengan más estables, de que un kilogramo siga siendo un kilogramo durante más tiempo aún. Entonces en realidad más que cambiar en la vida práctica lo que se está intentando hacer es que cambie lo menos posible. Lo que va a suceder ahora es que la unidad que antes estaba basada en un pequeño cilindro de platino e iridio que está escondido en una caja fuerte en los subsuelos de París, ahora se va a convertir en una definición abstracta, digamos, que va a estar unida a una constante universal que es la constante de Planck. Estas constantes tienen la virtud de que no cambian con el tiempo y con el espacio, entonces ya no dependeremos de que a alguien se le caiga o se le resbale este pequeño objeto y que no se arruine todas las mediciones, sino que ahora en cualquier laboratorio donde se pueda seguir técnicamente esta definición podremos saber exactamente qué es un kilogramo. Todos estos cambios pueden traer, digamos, la necesidad de adaptar algunos de los programas de estudio que tenemos a todos los niveles, desde la primaria hasta la preparatoria, y bueno, ya no se diga en carreras técnicas universitarias y demás, porque los alumnos siempre se preguntan, y con razón, ¿y eso de qué me sirve? ¿De qué me sirve aprender eso? ¿Para qué aprendo esto en física? Bueno, la medición que haces en la tortillería ahora va a estar unida a través de una cadena de mediciones con una constante universal. Y con otras nociones que también son interesantes, digamos, la precisión, que tiene que ver con lograr que un instrumento que mide algo vuelva a medir con el mismo grado de exactitud cada vez que lo utilizas. O la noción de incertidumbre, que también es muy importante relacionada con la medición, que es otra idea como muy abstracta, pero que con estos temas se puede hacer un poco más comprensible, un poco más concreta. La incertidumbre tiene que ver con ese pequeño rango que tú le permites a un instrumento para que tenga una pequeña variabilidad. Lo que hace falta en un sistema de medición, como en tantos otros ámbitos que requieren estandarización, es que haya una coordinación eficiente entre muchas partes. Si necesitamos una red coordinada de técnicos o científicos o comerciantes, lo que sea, necesitamos que estén hablando sobre las mismas cosas. Pensemos ahora en todo lo que ha pasado con los sismos y todo lo importante, que es que tengamos una red de medición del movimiento de la Tierra. Y el sistema métrico decimal es el que utilizamos en el 95% de las personas en el mundo. En ese sentido, es muy bueno. Tiene además unas ventajas prácticas, digamos. Todos estamos familiarizados, digamos, con las llaves de los mecánicos, que tienen unas medidas que nos resultan un poco extrañas. Hay unas que son una pulgada a tres octavos, que es algo que nos suena como un poco extraño. Eso se debe a que ese sistema de medición de las pulgadas está basado en el número 12, son sistemas duodecimales. El sistema decimal, como sistema métrico decimal, como dice esa última palabra, es un sistema que está basado en el 10, como nuestro sistema numérico. Y el sistema métrico decimal utiliza las ventajas de nuestro sistema numérico para hacer cálculos fácilmente. Por eso utilizamos el punto decimal, que una vez que lo aprendes es bastante fácil de utilizar y eso te da muchas ventajas.